Hola amigos de Selectra, hoy vamos a explicar en un minuto lo que necesitamos para instalar gas natural en casa. El gas natural es una fuente de energía más limpia y económica que los otros gases, además de tener la ventaja de que como no va por bombonas, nunca se corta el suministro. Poner gas natural en casa depende de la situación. Si es una vivienda en un bloque, primero tendremos que saber si la comunidad ya dispone de una instalación, en cuyo caso solo hay que hacer la de nuestra casa y luego unirla a la del bloque. Si no tenemos, entonces primero hay que aprobar que el edificio instale gas natural. Si lo que tenemos es una vivienda unifamiliar, como un chalet o unadosado, entonces solo tenemos que hacer la instalación de nuestra casa y después unirla al suministro general de la distribuidora. El coste de la instalación varía en función de ciertos factores, como si ya tenemos una instalación de propano o de butano o si hay que hacerla desde cero. La instalación la puede hacer la propia distribuidora o un instalador autorizado, por lo que es buena idea consultar presupuestos para escoger el que mejor nos venga. Con esto ya tienes la noción básica para instalar gas natural en casa. Esperemos que te haya sido útil el vídeo, si te ha gustado dale a like y si quieres estar al tanto de más novedades en el mercado de gas y luz, suscríbete a nuestro canal. Hasta pronto.